Todo el mundo anda buscando a esa mujer, que le sea fiel, que esté a tu lado, aguantando lo bueno y lo malo, que es MC Paddy. Come on. Sé que esa vez me ganaba la timidez, pues cómo no, una niña tan hermosa me ponía muy nervioso, solo esperando el momento de que me digas ese beso, ese beso me empezaría una relación, pues ya tu nombre lo tenía, grabando en mi corazón, no sé por qué, pero algo de ti a mí me cultivó y ahora yo en ti cultivo un amor. Eres una niña súper especial, que mi vida empezó a cambiar. Tú y yo es amor, amor de corazón. Tú y yo es amor, amor, amor. Tú y yo es amor, amor de corazón. Tú y yo es amor, 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 amor. Recuerdo esa noche que nos hicimos la promesa, estábamos los dos parados sobre la mesa, los dos juntos y un poco nerviosos, tan cerquitas que sentía algo hermoso. Esa promesa, muy fácil de cumplir, y si no lo expreso, siento que voy a morir. Te tengo en mi cabeza, mi querida princesa. Eres mi niña, mi ángel, mi hada, con la que platico hasta la madrugada. Esos días fueron tan hermosos, porque solo tú hacías lo maravilloso. Ahora orgullosamente, digo soy tu esposo, pues esa relación terminó en matrimonio. Y no necesito un testimonio, para decirte que te amo y te extraño. Te juro, mi niña, que no te haré daño. En esta canción te digo lo que siempre callo, y no hallaba cómo expresarte esto. Si quieres saber de qué hablo, regresa a la canción del comienzo. Esta canción me hace recordar muchas cosas hermosas. Y dimos nuestros faces, que hemos estado a tu lado. Te amo, Ana. Te amo, baby. Te amo, baby. Sí, es que se pade. Eretero de las rimas. Es el 2011. El 2011.